Yanina Áñez, quien acusó a nuestro país de ejercer de manera sistemática y abusiva una situación de acoso contra su país. Áñez lo señaló durante su discurso en la Asamblea de la ONU en las Naciones Unidas. ¿Cuál es la autoridad que tiene el gobierno argentino para hacer de la intromisión la clave de su política exterior hacia Bolivia? ¿Y cuál es la autoridad que tiene para amparar una conspiración violenta de Evo Morales contra la democracia boliviana desde suelo argentino? Ante estas declaraciones, la Cancillería Argentina respondió que lamenta que en su intervención ante la Asamblea General de la ONU, la señora Yanina Áñez haya insistido en procurar involucrar al gobierno argentino en plena campaña electoral en la política interna del Estado Plurinacional de Bolivia y agregó a través de este hilo en redes sociales, esperamos que pueda concentrar su energía en la realización de las elecciones presidenciales libres y transparentes del próximo 18 de octubre.